buenos días bienvenidas bienvenidos a una nueva recarga activa hoy es miércoles 30 de octubre de 2024 estamos a las puertas de la noche de las brujas de la del festival de la muerte del del santo de la barca ya no sé ni qué decir y estoy aquí con juan hola juan qué tal hola víctor qué tal muy buenos días sí la verdad que no agotado pero has repasado varias de las festividades que vienen estos días habrá quien diga no no hay que celebrar el día de todos los santos uno celebre lo que lo que le perezca la noche de muertos también si pensamos en otro tipo de países donde celebran este tipo de festividades pero pero sí estamos ya las puertas no el final de octubre de este puentecillo halloween eso que se nos viene por delante y lo más importante la final del mundo de league of legends victor este fin de semana a una auténtica muerte esas cosas hombre el fin de pasados el artículo festival de la muerte efectivamente eso es eso es está está a tope está a tope yo no estoy mucho a la tabarra con esto pero este fin de semana pasado ti one con faker a tope hablando de pariza al su rival 3-1 a tope yo estoy muy contento con el mundial del lol este año tú profieres insultos de índole racista no por favor ni racista ni no racista es una persona muy comedida recatada y educada yo no insulto con mucho digo corcholis caspita ay ay caray exacto rayos y centellas rayos y centellas se ha perdido ya eso es que hay que volver a leer tan tan hay que volver a leer al capitán jato diciendo no era por saber por saber porque yo no sé yo no sé mucho de deportes ya lo sabes entonces no sé en qué contextos este tipo de improperios abominables de índole racista se suelen dar más bueno eso es más alguna que otra persona que va a ver el fútbol que no sabe mantenerse como una persona civilizada en el resto de deportes sean si supieran si supieran leer que leerían tintín y anda si puedo decir corcholis claro es que al final es por falta de opciones no podemos decir al no manejar un vocabulario más profundo para poder decir caspita pues acuden a lo que acuden y así así nos va así nos va caray bueno si quieres vamos con las noticias perfecto empezamos con una bueno comentable la comentaremos más en profundidad en otro contexto si quieres en el cierre de por un lado neon coy el estudio de juegos para móviles que había comprado sony en 2022 y por otro de firework el estudio de concord que efectivamente cierra y con esto se cancela definitivamente concord que había sido retirado para reevaluar planes y la reevaluación ha pasado por cerrarlo definitivamente a mí esta noticia ayer me me sorprendió bastante no porque seguro que mucha gente esperaba el cierre de firework después del desastre de concord creo que utilizar desastre no es ninguna exageración pero las fechas que comentas que me parecen muy llamativas víctor que neon coy que fue comprado hace dos años y que firework que fue comprado el año pasado si no me equivoco en 2023 cierren ahora ya en 2024 me parece muy llamativo no lo que hemos hablado durante estos años de en principio antes veíamos las adquisiciones como un seguro de vida para pequeños estudios que de repente sea todo lo contrario que este tipo de compras lleven luego a reestructuraciones y cierres para cuadrar cuentas de cara a los informes fiscales me parece bueno pues un programa un poco desalentador pero vaya la noticia importante es que este cierre implica el despido de unos 210 trabajadores me pareció leer ayer la cancelación del juego que está haciendo neon coy que todavía no habíamos visto mucho pero ya se anunció cuando se compró el estudio que va a ser un juego de acción si no me equivoco y sobre todo lo que se rumoreaba no que iba a pasar con concor si cambiaría su modelo si sería de repente un juego un poco distinto para intentar recuperar algún otro jugador pero al final nada ni ni reestructuración ni nada concor termina donde terminó su estudio la noticia viene por parte de germen hulst que ha enviado un email interno que la propia sony ha decidido compartir públicamente supongo que anticipando la inevitable filtración ese tipo de emails supongo que se escriben ya pensando un poco en el público general porque siempre acaban saliendo y efectivamente ahí hablan de las cancelaciones de estos proyectos de las difíciles decisiones que han sido estos cierres etcétera etcétera y tú mismo has apuntado a la al contexto de la presentación de resultados financieros que la de sony si no estoy equivocado es el día 8 de noviembre justo después de sacar la play 5 pro si la semana que viene el día 8 efectivamente el viernes y y bueno supongo que este tipo de movimiento así se entiende mejor o se puede llegar a razonar mejor en ese contexto sigue siendo una decisión terrible si me preguntas a mí por lo que implica aquí hay mucho o bueno a priori estos dos estudios se compraron con la garantía un poco de que había gente muy veterana trabajando en los dos en neon koi que era savage game studios en su día luego se el nombre cambió a mitad de camino digamos el año pasado había gente de robio de zinga había gente que había trabajado en insomniac también estaba gente de wargaming ya había habido un poco de fuga de cerebros pero se suponía que era un estudio tocho de juegos por a móviles y que iba a servir para afianzar la estrategia de de juegos en móviles de sony y en firewalk pues bueno eran básicamente los se suponía que era la una de las partes buenas de bungee que se había desligado de lo se había desprendido del estudio principal para hacer este juego que bueno habrá habría que ver en qué medida hay que entender estas todo el caso concord entiendo lo de neon koi no es por hacerlo de menos pero supongo que es menos son ha hecho menos ruido desde luego pero todo el caso concord como en qué medida había que leerlo como echar las culpas a la directiva en realidad a quienes tomaron esa la decisión de apostar tan fuerte por concord por firewalk por y ya no sólo o sea no quiero presentarlo como una cuestión de tropiezo por ser más confiado de la cuenta sino sino que con este tipo de estudios y este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas también en general hay una y no sé si se están dando cuenta ahora hay una cuestión que es el tiempo simplemente tienes que dar tiempo a estos estudios para que hagan estos estos juegos y a los juegos para crecer se entendía creo yo la adquisición de de firewalk como una sí como una especie de red de seguridad porque así estando bajo el ala de la compañía matriz el proyecto igual podía estar un poco más seguro y y incubarse digamos no tener ese tiempo de vale si no va del todo bien ahora irá está ya un poco manido esto pero en los casos de apex legends o de o de rainbow six son de ese estilo concord evidentemente empezó infinitamente peor que cualquiera de esos dos porque no hubo dios que lo echara a andar ni con todo el dinero de influencers del mundo porque concord la primera semana estaba todo perri jugando de influencers digamos o de youtubers o streamers también supongo que es un momento bueno o tan bueno como otra cualquiera para revaluar el peso que tienen estas figuras en 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 las estrategias de promoción y de comunicación de estos de este tipo de juegos vaya pero bueno lo de los concurrentes bla 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 en fin todo ese tipo de asuntos que supongo que bueno que hacían que el futuro de concord pintara mucho peor pero no sé yo si la revaluación correcta era chaparlo todo claro no si igual si no lo sé quiero decir simplemente aquí estoy hablando un poco desde la barra del bar digamos bueno en este caso con todo el respeto del mundo pero nos toca a veces un poco ponernos en la barra del bar a comentar qué opinamos al respecto con la información que tenemos no y entiendo que hubiera sido mucho mejor o por los ejemplos que ponías no como lo de apple si además lo ideal tanto para el juego para el estudio hubiera sido gozar de ese tiempo para crecer y pulir según qué aspecto y quizá en unos meses años llegar a ser un juego mucho más interesante para su público pero es un tiempo el que no dispuesto ya no va a disponer eso sin duda pero claro yo es que también pienso a nivel imagen de marca y estructura y planes a largo plazo de sony en cuanto a que dice ti también no el comprar un estudio para sacar un juego que sea uno de tus tres o cuatro pilares en un showcase del año pasado y que de repente salga sea un desastre y después de un tiempo simplemente chapes todo y dice ese estudio entero no es un poco no sé yo creo no es la mejor imagen que puedes dar imagino que habrán hecho cuentas perfectamente tener su excel bien cuadrado para decir necesitamos hacer esto y que así los inversores accionistas estén contentos con resultados que estamos sacando pero no sé a mí me dejaba muy frío la verdad sí desde luego desde luego no da yo coincido en que no da una imagen particularmente buena coincido que si bueno si yo fuera alguien de un estudio que tuviera que tomar la decisión de venderse a sony digamos me lo pensaría dos veces pero también es cierto que la situación en general de los del mundo del videojuego es tan pobre ahora mismo sí sí que pues bueno sí que hay que que te compres sony a ver si va bien y se va bien perfecto y si no bueno pues si no pues ya está por eso en este tipo de estudios muchas veces tengo la sensación de que se venden y en muy poquito tiempo tenemos noticias ya de que la los la directiva o parte de la directiva se está pirando suena no un poco si el capitán abandona el barco a veces claro a veces es un poco no sé no sé si preocupante o chungo o evidente simplemente el hecho de que de que los dejan un poco de que dejar un poco vendida la gente pero bueno ya digo comentaremos esto en algún otro momento seguramente ahora si quieres podemos seguir con la con la actualidad que hay más cositas perfecto adelante dos anuncios mira uno por un lado de nintendo que anunció ayer la switch 2 no había una cuenta atrás había una cuenta atrás un oficial todo el mundo pendiente diciendo madre mía la switch 2 pep estaba nervioso pep no estaba nervioso pero ayer estaba muy nervioso yo lo sé perfectamente vaya no fue la switch 2 efectivamente sino que fue la definitive edition de xenoblade chronicles x que sale en marzo esto sinceramente no tengo pruebas pero yo creo que es una especie de broma del karma hacia pep también porque igual lo recordáis pero el verano no este verano si el verano pasado dijo voy a jugar a xenoblade sabes si me lo pongo de deberes y luego no jugó entonces nintendo tomó nota se lo apuntó dijo vamos a esperar pacientemente y cuando se piense que vamos a anunciar la switch 2 anunciaremos esta edición definitiva del juego de 2015 de wii u para el que bueno para que se vea un pequeño chasco entonces para la próxima vez pep toma nota haz los deberes juega a tu xenoblade y no pasará esto pero bueno es un juego muy muy pedido en su día que igual no esperamos a esas alturas que bueno lo sumamos a la lista de lanzamientos del primer trimestre de 2025 que va a llegar con fuerza más allá de todo lo que viene en febrero marzo también va teniendo juegos bastante interesantes y y bueno yo estoy leyendo esta mañana tu análisis víctor de hace como digo nueve años y ahora bueno viendo las novedades que podemos encontrar este encapuchado que aparece al final del tráiler por ejemplo no que igual nos lleva a pensar en en kingdom hearts que les da mucho por tener gente encapuchada para hacer la historia un poquito más complicada pues yo creo que puede estar bien seguro que hay más de uno que se anima a retomar o aprobar por primera vez este xenoblade crónicas ex con las novedades que nos que nos ofrezca sí es un juego que a mí me mola mucho te lo tengo que reconocer es cierto que un capuchado te apaña hombre hombre casi cualquier cosa no tienes uno encapuchado y la cosa y ya como que cuidado cuidado espérate qué es esto qué es esto qué es esto capucha claro claro porque no se quita la capucha claro no sé qué esconde claro todo el mundo sin capucha y él con capucha qué pasa aquí no hay ya es una elemento narrativo perfecto fíjate que es claro es sencillo sencillo pero eficaz tú ves totalmente ojo ese montaraz en la esquina de la taberra no aragorn en la comida de anillo no tiene una capucha cuidado misterio interés ya todo cambio por lo demás parece que es el mismo juego incluso un poco peor en algunos momentos no porque la resolución va a ser polémica este va a haber que tener un ojo puesto en en él me da la sensación o muchos ojos para contar muchos píxeles que parece son menos en este en este en esta versión ya digo y como fun fact ya están todos ya son todos los xenoblade chronicles pueden jugar en switch del 1 al 3 pasando por el x toma nota va a pasar vamos a tener a pepe un día diciendo va cuando salga este me va a jugar a los que me faltan ya verás no 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 lo va a hacer bueno se va a olvidar esto ahora mismo va a decir que no pero se va a olvidar esto llegaremos a marzo yo confío en que no confío en que no y que no se haga daño no y que ya no no esta vez lo dejo pasar yo creo que esto ya va a ser este golpe ya va a ser un golpe de realidad efectivamente que lo que le va a hacer pues simplemente reconocer que no claro que no es que no está que no está para eso que hay cosas para las que no estás claro hay que saber a dónde podemos llegar además estar inmerso en monster hunter por esas fechas todavía eso pienso yo eso pienso yo y terminamos si quieres con otro anuncio de un juego esta vez si nuevo nuevo me refiero a bambas el nuevo juego de devilish games que te tengo que decir que me tiene un poco obsesionado me mola es un walking simulator en un sentido estricto es un juego de andar es un simulador de andar de ser unas zapatillas o de moverte con las zapatillas si creo que hay pocos juegos que simulen también lo que es andar igual me venía a la mente el baby steps se llama uno que se anunció que todavía no ha salido de este hombre que parece un bebé muy grande que el que tiene que andar precisamente con con cierta complicación y eso lo hace interesante pero este es que son literalmente dos zapatillas dos deportivas dos bambas depende en la parte de españa que esté seguramente utilicéis una palabra u otra para hablar de este de este tipo de calzado pero que vas por por nada por ciudad haciendo cosas con los pies y moviéndote precisamente con controlando muy bien está este simulador de caminar literalmente con tus con tus bambas además el anuncio que fue ayer por la mañana creo yo por lo menos lo vi en twitter ayer por la mañana viene con con música de tote king que es una forma muy buena de acercarnos a lo urbano y este tipo de calzado super molón así que puede estar bien la verdad lo tenemos aquí apuntado además es un estudio que que conocemos bien el año pasado estuvieron por por el rilo para hablar de de minabo con con anaisa ya también que ahora está con el nom nom cosi café o cosi foresta lo que se llama entonces le seguimos mucho la pista está guay saber que tiene un juego nuevo entre manos claro sí sí el habrá que ver el juego la gracia está efectivamente en que se controla de una forma así peculiar también hablan de narrativa ambiental de bueno de una de una aproximación al al contar historias que no parece la más evidente digamos así que bueno ya te digo le seguiremos la pista este estoy haciendo ahora básicamente tiempo para ver cuándo sale creo que no tiene fecha no creo que sólo tiene ayer no vi fecha no no vi próximamente dicen steam no dan no dan fecha y ya digo me gusta me gusta es que andar andar en los juegos al final está guay es algo fíjate si en todos los juegos se anda y en la o en casi o en una inmensa mayoría y en casi todos es una mierda ya está no quiero decir bueno si quiero decirlo de esa forma vaya pero como que el acto de moverte normalmente y por eso cuando está bien destaca mucho como es el caso de the stranding eso es joder para ser para ser un poco la base lo básico lo que vamos a hacer más más ahora que los mapas de los juegos son absolutamente abrumadores me mola que se experimente con el con el caminar y aquí se camina y se chuta balones y se y se hace la típica de andar por el filo del respaldo de un banco mítico claro las típicas experiencias que dices serán sólo propias individuales y luego comenta si todos hacíamos lo mismo no pero sí 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 es curioso que para todo lo que se anda todo lo que se camina en el videojuego muchas veces lo poco cuidado que está no que a veces quieres simplemente voy a caminar despacito para disfrutar de este paisaje y hay juegos que no te lo ponen fácil pero cuando se puede hacer o cuando es una mecánica tan importante no las de the stranding por ejemplo y da gusto da gusto y está muy bien hay juegos que te permitan disfrutar de un buen paseo vaya es lo mejor sí sí total total pues hasta aquí la recada activa de hoy muchas gracias juan por este ratillo gracias a ti como siempre víctor al resto muchísimas gracias por seguirnos por apoyarnos por echarle un ojo de vez en cuando a patreon.com barra a night reload por si bueno por si os apetece echar unas perras que también nos ayuda hay que reconocerlo esta semana va a ver veremos qué pasa porque el dad squad está a partir de mañana más ocupado de lo normal el combo colegios más halloween es terrorífico es terrorífico podríamos decirlo es terrorífico así que a ver qué hacemos con la recarga de mañana yo le iba a decir a pep de no hacer recarga mañana ni el viernes de hecho acabar ya está os lo os lo dije ayer de hecho esta es la última recarga de la semana sí 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 pero claro si anuncias la switch 2 hoy imagínate que yo digo ahora venga ya volvemos el lunes no porque nos vamos de puente un poco que tampoco tampoco hay que tener vergüenza de hacer puentes no no faltaría más faltaría más va a ser un puente de aquella forma porque vamos a estar atareados pero no hay que no hay que avergonzarse del puente no no por favor pero imagínate que de pronto hoy a las 3 anuncian la switch 2 mira si yo anuncio en la switch 2 no sólo es que mañana haya recarga sino que pep se graba un podcast él solo de dos horas comentando todo y con sus hijos evidente por ahí cerca pero no pasa nada se integra fondos o no lo queda muy bien y comentando las maravillas del nuevo anuncio o sea no podemos dejar a pep sin hablar de la switch 2 durante casi una semana ya claro sería bueno sería raro entonces bueno ya veremos qué hacemos pero en principio nos vemos pronto nos escuchamos pronto eso es lo dicho muchísimas gracias y a ver si mañana más ojalá furukaguas está en tu mano cruzamos los dedos cruzamos los dedos hasta luego chao y y y y Gracias por ver el video.